¿Qué pasa, Ecomanitas? Hoy te traigo un vídeo muy especial de la mano, como casi siempre, de Pinti Plus ¿Y qué crees que vamos a hacer con este spray? ¿Haremos un nuevo proyecto navideño? ¿Nieve falsa para Navidad? ¿Serpentinas para tus fiestas? Pues ahora mismo, lo sabrás Los chicos de Pinti Plus me han querido Felicitar las fiestas con este regalo Y algún que otro más ¡Chocolate! 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 Como te has podido dar cuenta, hoy no hay tutorial Pero no te pierdas todas las ideas de decoración Para Navidad que hemos hecho este año ya Más todas las que hicimos el año pasado Tienes un montón de ideas Para poder reutilizar materiales en casa Y realizar la decoración de Navidad este año Échale un vistazo a las listas de reproducción Donde podrás ver todas las ideas que te comento Y si quieres convertirte en todo un Ecomanitas Recuerda que tienes a tu disposición La guía gratuita sobre cómo ser un Ecomanitas Donde paso a paso podrás ver Qué materiales tienes a tu alcance para reutilizar Cuáles son las herramientas más útiles para empezar Y unas cuantas ideas para que te pongas manos a la obra Te dejo el link por aquí arriba También quería comentarte Que ya tienes disponible el merchandising oficial De idea tú mismo Consigue tu camiseta y comparte el mensaje De los Ecomanitas Puedes verlo justo arriba de la caja de comentarios Para el 2019 ya están preparados un montón de videotutoriales Sobre reciclado creativo que no te puedes perder Espero que los disfrutes Y que sigamos compartiendo un año más juntos Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo estás Activar las notificaciones Y seguirme en las redes sociales Para no perderte nada Espero que tengas unas felices fiestas Una buena entrada de año Y que se cumplan todos tus propósitos para el 2019 Yo seguiré aquí en el taller ofreciéndote más reciclaje creativo Más diseño sostenible Más eficiencia doméstica Y mucho más reutilización de materiales ¡Nos vemos Ecomanitas! Y recuerda que un gran diseño conlleva una gran responsabilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!